El color El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Siento emocionar No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más pouringiste? Más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Esto que siento no se puede comparar. Me siento emocionada. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo. Sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. No sé si te ha pasado que se viera de lunes a domingo. No sé si te ha pasado que las intérpretes se vuelvan. Yo solo sé que la lune se… Yo solo sé que las intérpretes se vuelvan.